Una terrible soledad y abandono agobian al actor Ernesto Gómez Cruz, quien a sus 85 años de edad no recibe propuestas de trabajo. Las oportunidades te las da quien te conoce y quien reconoce tu trabajo y todo, pero generalmente caemos en el que te tienen que ver cara de hambre, cara de necesitado para darte ahí una migaja de lo que ellos tienen. El talento lo traigo acá, las ganas las traigo aquí en el cuerpo, y si no lo aprovechan, bueno, pues ni modo, estaré aprendiéndome monólogos y como loquito, ¿verdad?, en las esquinas, haciendo plaza para que la gente aviente una moneda para poder juntar para el pipirín. Gracias. Ya lo sabes, Jimmy, cuando gustes saliendo de trabajar, pues te das una vuelta por mi bar. Se llama Los Reyes Antiguos, está aquí cerca, en el Callejón de los Milagros. Le tomas una copa y platicamos. Bueno, por ahí paso la semana que entra. En entrevista con Otimex, el actor de las cintas como El Callejón de los Milagros y Los Caifanes reconoció que es importante para él sentirse útil en los escenarios. Es muy bonito sentirse útil todavía a una edad bastante avanzada. Pues no puedo ir a tocar en las puertas, ya pasó esa etapa para mí. Ya o me muero de hambre o me muero de la satisfacción de estar trabajando todavía en los escenarios. Y eso es muy bonito, sentirse útil en el escenario. El cine es el que se ha estancado. A mi manera de ver las cosas, el cine se ha estancado ahí. No veo que tenga avance. Y pues actores somos muchos. Entonces todos tenemos la necesidad de trabajar para vivir de lo que nos gusta hacer. Esto de ser actor ya lo traes, ya naciste con ello. Y lo único que necesitamos es encontrar el modo de desarrollar esa inquietud, ¿verdad? Para poder ser útil. Con una figura cansada, el actor afirmó que quiere sentirse activo y útil. Por lo que ingresó como secretario de jubilación de la Asociación Nacional de Actores. Aquí estoy yo, aquí estoy en la anda. Me pueden venir a buscar y de ser posible ofrecerme lo que tengan disponibles para mí. Muchas ganas de salir adelante y no ser un parásito de la situación que prevalece. No hay trabajo, no hay eso. Aquí encontramos la manera de poder salir adelante. Algunas películas que lo consagraron en la cinematografía son Cadena Perpetua, Aquellos Años, El Crimen del Padre Amaro, El Norte, Canoa, Santos Peregrinos y La Víspera. Con información de David Fernández e imágenes de José Luis Leone, Notimex.